Para Doña Refugia, en este día tan especial, un día muy importante para Doña Refugia de los más locos, ya que hoy está cumpliendo 95 años, ¡qué bárbaro! ¡Vengan esos aplausos! ¡Bien, hombre, todos queridos! ¿Queremos llegar a esa edad, no? ¿Una rueda? Muy bien, perfecto. ¡Alevo, somos el Mesías! ¡Qué bonita familia, de verdad! ¡La familia Cruz Roca! Todos los nietos, bisnietos, tataranietos, todos, todos, todos. ¿Sale? ¡Hoder, híjoles! ¡Chicos, es el Nindo-chan, yo tengo! ¡Híjoles, chupaqueta, ñuña! ¡No, está, güey! ¡Se te hagan! ¡Hombre, hija! Ahora, cómo... ¡Mimados, tía! Refugia Rojas López. ¡Vamos a pelearse de esta chilena, allí para esta gran familia! ¡Y dice! ¡De esta manera! Y así nomás estamos en este canto en grande Los cumpleaños de Goya Repos y Arrojas López Muchas felicidades Y ya se ha cumplido mucho por muchos años de vida Esta vuelta Gracias, señor Y ya se ha cumplido mucho por muchos años de vida Muchas felicidades Y ya se ha cumplido mucho por muchos años de vida Y ya se ha cumplido mucho por muchos años de vida Y ya se ha cumplido mucho por muchos años de vida Y ya se ha cumplido mucho por muchos años de vida Y ya se ha cumplido mucho por muchos años de vida Y ya se ha cumplido mucho por muchos años de vida Y ya se ha cumplido mucho por muchos años de vida Y ya se ha cumplido mucho por muchos años de vida Y ya se ha cumplido mucho por muchos años de vida Y ya se ha cumplido mucho por muchos años de vida Y ya se ha cumplido mucho por muchos años de vida Y ya se ha cumplido mucho por muchos años de vida